Música Lo que yo voy a mostrar es y presentar dos casos, un caso de recría, que realmente en campos que son de actitud ganadera, de baja actitud ganadera, realmente se puede buscar sectores de esa parte y en este caso es un campo que tenía una parte de media loma y tratamos de sembrar, se sembró Raygras y se pudo hacer una recría en ese campo y realmente utilizando buen manejo y tratando de buscarle que ese pasto que está recibiendo el animal tenga buena calidad, que sea, logramos una producción de 400-500 kilos en seis meses. Es un campo que realmente es muy baja la superficie que tiene de esa parte que uno puede hacer ese Raygras y entonces, bueno, tratar de tener una alta producción. La idea fue buscar un ternero de bajo peso, entrar en marzo de 160 kilos y sacarlo en diciembre para un momento que lo firmó, por ahí están necesitando terneros y de 260 kilos. La experiencia realmente fue muy buena, lo que estamos viendo que estamos teniendo de 4 a 5 animales por etaria con una ganancia de 500 gramos diario y estamos llevando a tener 500 kilos por etaria, con una baja inversión, que eso es lo más importante en ese tipo de campo, muy simple, sin utilizar nada de maquinarias y el secreto de todo esto para nosotros está en hacer un muy buen manejo del pasto y, bueno, una de las cosas que un poco yo voy a explicar en la charla, que en conclusión a todo esto, que realmente manejando el pasto como hay que manejarlo y darle calidad al ternero, se puede lograr realmente una alta producción de carne por etaria. Yo viajé en el 2003 a Nueva Zelanda y realmente a mí me abrió la cabeza, realmente lo que yo estaba haciendo acá era totalmente al revés de lo que había que hacer, es decir, Nueva Zelanda lo que a uno le enseñó es que la estructura de las pasturas es totalmente diferente, nosotros acá nos gusta ver que haya un forraje, ver una pastura de 20 centímetros, 25 centímetros de altura y, bueno, esto nos enseñó a nosotros que tenemos que tener una pastura baja, que sea una pastura cespistosa, que el raigrás en sí, una de las cosas más importantes que tiene esto es el primer, yo siempre digo, el primer pastoreo, entrar temprano para que ese raigrás macoye y realmente forme un césped, como uno ve en la casa y, bueno, ¿qué hace ese césped? que realmente le llegue luz a toda la planta y, bueno, y tener una, que el animal cuando va a comer come hoja, no come tallo, que eso es lo importante.